Creo que tengo las defensas bajas. Polvitos mágicos para que papá se sienta bien. No son polvitos mágicos, es Next Immune Powder. Vitamina C en su forma más pura. Para fortalecer las defensas de papá. Refuerza tu sistema inmunológico con el nuevo Next Immune Powder. Vitamina C fortalecida con Citrus Lim para un metabolismo saludable y sabor natural de limón y jengibre para que tú y los que más quieres estén siempre protegidos. Y a tus defensas dales, polvitos mágicos Next. Encuéntranos en Google.